Viene todo el culo con la mano, viene Pa, pa, corrito, corrito Me siéntate un momento, necesito hablarte sin hipocresías Este amor de nosotros necesita urgente nuevas sensaciones Los juegos y caricias se perdían lentos por muchas razones Y un aire de silencio iba marcando el fin de nuestras ilusiones Será preciso ahora conversar con calma de lo que nos une Que el amor de nosotros tiene mucho miedo de morir de joven Deberemos pensar en una solución que sea corto tiempo Acabar la rutina, ese final de esto ¿Cómo será cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el amor que me da ¿Cómo será cuando la lluvia nos queme Y las palabras se caigan Y nos envuelve en silencio ¿Cómo será? Será preciso ahora derribar lo puro de las discusiones Escucha sin temor lo que nos van diciendo nuestros corazones Deberemos pensar en una solución que sea corto tiempo Acabar la rutina, ese final de esto Acabar la rutina, ese final de esto Será preciso ahora conversar con calma de lo que nos une Y el amor de nosotros tiene mucho miedo de morir de joven Deberemos pensar en una solución que sea corto tiempo Acabar la rutina, ese final de esto ¿Cómo será cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el amor que me da ¿Cómo será cuando la lluvia nos queme Y las palabras se caigan Y nos envuelve en silencio ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando se acabe el amor con los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Besar otras botas, sentir otros cuerpos ¿Cómo será cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Mis noches, mis días, mis horas ¿Cómo será cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el amor del calor que me da ¿Cómo será? Si ya lo ves Cuando se acabe el amor de los dos Cuando los besos no lleguen a ti Cuando se acabe el amor que me da ¿Cómo será? ¡Ahora, eh! Cuando se acabe el amor de los dos? Cuando los besos no lleguen a ti ¿Cómo será cuando queme la lluvia y los besos no lleguen a ti? ¿Cómo será? Si no queden tus caricias pasando por mí ¿Cómo será? Si es que no sientes lo que siento por ti ¿Cómo será? Porque estoy enamorado y tú me haces feliz ¿Cómo será? Y dime si te atreves a convencerme y luego amarme ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando se acabe el calor ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si te llevo y vas a perder ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Si te llevo y vas a perder ¿Cómo será? Si no encuentro las caricias, la ternura y el placer ¿Cómo será? Si no te tengo a mi lado, si no me siento enamorado ¿Cómo será? Si no te tengo bien cerca para llamarte a mi manera ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor ¿Cómo será? ¿Cómo será? Cuando se acabe el calor ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será que se siente? ¿Cómo será? Ahora es Amor Tú y yo somos uno ¿Para qué inventar?